El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX promulgó un documento llamado Inefabilis Deus, en el que estableció que el alma de María, en el momento en que fue creada e infundida, estaba adornada con la gracia santificante. Desde entonces, esta es una de las verdades que los católicos creemos, es lo que se llama dogma o artículo de fe. La Virgen María fue dotada por Dios con dones a la medida de su misión tan importante. El ángel Gabriel pudo saludar a María como llena de gracia, porque ella estaba totalmente llena de la gracia de Dios. Dios la bendijo con toda clase de bendiciones espirituales más que a ninguna otra persona creada. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. La devoción a la Inmaculada Concepción es uno de los aspectos más difundidos de la devoción mariana. Tanto en Europa como en América, se adoptó a la Inmaculada Concepción como patrona de muchos lugares. María tiene un lugar muy especial dentro de la iglesia por ser la madre de Jesús. Solo a ella Dios le concedió el privilegio de haber sido preservada del pecado original como un regalo especial para la mujer que sería la madre de Jesús y madre nuestra. Con esto hay que entender que Dios nos regala también a cada uno de nosotros las gracias necesarias y suficientes para cumplir con la misión que nos ha encomendado y así seguir el camino al cielo, fieles a su iglesia católica. Hay quienes dicen que María fue una mujer como cualquier otra y niegan su Inmaculada Concepción. En el Catecismo de la Iglesia Católica podemos leer acerca de la Inmaculada Concepción de María en los números 490 al 493. El alma de María fue preservada de toda mancha del pecado original desde el momento de su concepción. María siempre estuvo llena de Dios para poder cumplir con la misión que Dios tenía para ella. La Bula Inefabilis Deus declara solemnemente. Para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles.